Buenas amigos del canal, soy yo, Animake, y estamos hoy, como sabéis, en la actualización de versión de la 3.5. Quiero deciros, antes de nada, que se ha hecho unos cuantos cambios, y que tenemos que tener en cuenta que, bueno, estos cambios han ido para mejorar un poquito más de los campeones y compensarlos en el juego. También quiero deciros de que este vídeo se sube siempre para informaros y teneros siempre informados de todo lo que se va a tocar. Vamos a empezar con Akali. Como sabéis, Akali es una campeona asesina que produce mucho riesgo por el tema de que se tira muchísimo, y además de que es un personaje que hasta a partir de nivel 6, pues no tiene tanta potencia, pero con el cambio que hubo en la marca del asesino, el daño inicial se le ha reducido porque hacía demasiado daño en el early game y tenía que compensarse un poco, ¿no? En el principio del juego, antes hacía 45, ahora era 35, y en el early game de 145 a 115, pero el daño de reacción de poder de habilidad ha aumentado de 0,4 a 0,5. Además, el vale sombrío, la velocidad de carga de esencia, ha aumentado de 25 a 15 antes de tocarlo a 35 a 15 segundos. Como sabéis, ha cambiado nada más un poquito el early y 5 segundos después de mitad de habilidad. Ahora tenemos a Corki. Le han cambiado la andanada del proyectil, que ahora dispara el enorme cada 3 misiles en vez de cada 4, y además, la velocidad de carga de misiles se ha reducido de 12 a 8 segundos, es decir, le han reducido a late game que la carga de misiles sea 8 segundos para que Corki tenga un poquito más de presión. A Karma la han tocado en general. Estaba demasiado vasta en unos cuantos pesos y en otros estaban muy débil. Entonces lo que han hecho es retocarla. Lo primero, el fuego reunificador, el enfriamiento de mantra, ha aumentado de 1 a 2 segundos, en general, en todos los rangos. La llama interior, el área de detonación, ahora está en el punto de impacto de misiles en vez del lugar centro del objetivo impactado. También a resolución concentrada, el coste de mana será reducido de 70 a 110 a 70 a 90. Ahora se aplica el efecto del fuego reunificador cada vez que se infige el daño en vez de solo el daño inicial, pero en su lugar se infige el daño 3 veces durante su duración en vez de 6. La inspiración, la duración de velocidad de movimiento, ha aumentado de 1,25 a 1,5 segundos. Se ha corregido un error por el cual la descripción del escudo era de 80 a 220, en lugar de su valor real que era de 80 a 240. Y la bonificación de mantra, el desafío. La bonificación de velocidad de movimiento ahora siempre es de 60 en vez de 20, 30, 40, 50 y 60 basada en el rango de inspiración. Y además, el alcance del escudo o aceleración ha aumentado de 600 a 700. Como veis, se le ha hecho un poquito más el ajuste a support. A continuación tenemos a Kyle. Antes de estos cambios, los hechizos de apoyo de Kyle podían ser totalmente fuera de la parte de su oponente. Ahora con estos cambios, el alcance de la bendición divina se le ha reducido de 1.000 a 900 y la intervención se le ha reducido de 1.200 a 900. Con esto, Kyle tiene que ser un support que está un poquito más pegado a su carry. Ahora tenemos unos cuantos cambios de looks. Y como sabéis, de su gran alcance y su ampliabilidad defensiva, le han tocado lo siguiente. La velocidad de movimiento básica se ha reducido de 340 a 330. Y su definitiva, la chispa final, el enfriamiento ha aumentado de 80 a 40 a 80 a 50. Para que no se abuse de ese spam. De Morgana se ha tocado lo siguiente. El hechizo oscuro, el coste de mana, se ha reducido de 60 a 120 a 50 a 90. Y los grilletes de alma, el coste de mana se ha reducido de 100 a 200. De 100 a 100 en todos los rangos. Tenemos a Nami. Al maremoto se le ha tocado y lo que ha hecho es aumentarse más el alcance. De 2.500 a 2.750. El enfriamiento se ha reducido de 140 a 100 a 120 a 100 segundos. Y el coste de mana se ha reducido de 100 a 100 en todos los rangos. Como veréis, se ha compensado más para que no se gaste tanto el mana. Tenemos a Nautilus. La armadura básica se le ha aumentado de 15 a 19. Y la ira del titán se ha reducido de enfriamiento de 26 a 18 a 22 a 18 segundos. Tenemos a Nunu. ¿Qué será cambiado a Nunu? Cero absoluto. El enfriamiento se ha reducido de 150 a 90 a 110 a 90 segundos. Y el coste de mana se ha reducido de 150 a 100. Con esto, el cero absoluto tiene en cuenta de que se va a spamear un poquito más rápido. Ahora tenemos a Queen. Acosar. Ahora Valor marca objetivos con un poco más de frecuencia. Y ahora los objetivos se marcan inmediatamente cuando Valor aterriza sobre ellos. Acoso y derribo. Ahora Queen cae más cerca del objetivo al usar acoso y derribo desde lejos. Cazador ácido de Urgot. Ahora se muestra en el objetivo de cazador ácido al alcance. Mientras haya un enemigo cercano visible. Marcado por carga corrosiva nociana. Y por último de los campeones tenemos a Bolivia. Como sabéis Bolivia es un duelista muy poderoso. Y le han tocado lo siguiente. El tueno oscuratorio. La velocidad de movimiento hacia los campeones. Se ha ajustado de 45 en todos los rangos a 30 hasta 50%. Luego tenemos los objetos. Le han cambiado unos cuantos objetos. Por ejemplo el espíritu del golem antiguo. Que tiene una nueva receta que se hace con piedad espiritual. Más gema avivadora. Más 450 de oro. Se ha reducido el coste total de 2300 de oro. Ya nos proporciona más centra armadura. Y ahora otorga un más 10% de reducción de enfriamiento. El espíritu lagarto anciano. La nueva receta es piedad espiritual. Más gema avivadora. Más 500 de oro. Igual a 2000 de oro. El coste total se ha reducido de 2300. Se ha reducido el daño de ataque de 50 a 45. El abrazo de serafín. El coste de mana activo se ha reducido del 25 al 20% de mana actual. Y el escudo se ha ajustado del 25% de mana actual al 20% de mana actual. Más 550. Y por último la muramana. Que el daño infrigido se ha cambiado de daño mágico a daño físico. Pues bueno amigos del canal. Esta es la nota de parche de esta versión. La actualización. Y espero que haya gustado. Que os haya servido. Y como siempre. Muchas gracias por verme. Y un saludo.